Debutó sobre un escenario con tan solo siete años de edad, aunque su popularidad comienza a manifestarse durante la década de los años 20, una vez que se especializa en papeles cómicos que interpreta en la compañía de Gregorio Martínez. Sierra, llega, en esa época, a convertirse en una auténtica estrella del teatro español y Jacinto Benavente escribe algunas obras para ella. Su carrera la consolidó como la primera actriz del teatro Infanta Isabel de Madrid, del que fue cabeza de cartel durante más de 30 años y con cuyo propietario Arturo Serrano había contraído matrimonio. En el teatro Infanta Isabel estrenó, por ejemplo, algunas de las famosas obras de Enrique Jardiel Poncela, como Angelina o El honor de un brigadier, 1934. Un adulterio decente, 1935. Cuatro corazones con freno y marcha atrás, 1936. Carlo Monte en Monte Carlo, 1939. Un marido de ida y vuelta, 1939. Las siete vidas del gato, 1943. Y tú y yo somos tres, 1945. Y de Miguel Miura, sublime decisión, 1955. La canasta, 1955. Carlota, 1957. Melocotón en Almíbar, 1958. Y el chalet de Madame Renard, 1961. También puso en escena piezas cómicas de otros autores como Carlos Arniches. El señor Badanas, 1930. Enrique Suárez de Deza, Mi distinguida familia, 1932. Adolfo Torrado, Chiruca, 1941. Quizás su mayor éxito. José María Pemán, Diario íntimo de la tía Angélica, 1946. Jacinto Benavente, su amante esposa, 1950. Al amor hay que mandarle al colegio, 1951. Ha llegado Don Juan, 1952. Tono, Guillermo Hotel, 1945. Retorcimiento, 1948. Joaquín Calvo Sotelo, Tanger, 1945. José López Rubio, La venda en los ojos, 1954. Un trono para Cristi, 1956. O Alfonso Paso, Cosas de papá y mamá, 1960. Las mujeres los prefieren pachuchos, 1963. Y comedias de dramaturgos extranjeros como Arsénico y Encaje Antiguo, 1945. 1945. De Joseph Kesselrin y No entiendo a mi marido. 1968. De Alan Eickburn. Rodó su primera película a la tardía edad de 59 años y sus papeles responderían al prototipo de Abuela Dulce y Despistada en películas cómicas, muchas veces como contrapunto humorístico de artistas infantiles. Pili y Mili y Marisol con la que coinciden seis películas. Colaboró hasta en tres películas de la recordada estrella Rocío Durcal, con la que estrecharía una gran relación de amistad en adaptaciones cinematográficas tales como Las Leandras que en 1969 supuso un éxito a nivel internacional para Isabel y demás artistas, incluidos en el reparto del film de la talla de Celia Gámez o Alfredo Landa entre otros. ¡Gracias!